Shakira lo ha vuelto a hacer. A pesar de que se había filtrado gran parte de su último tema Copa Vacía en colaboración con Manuel Turizo y parecía que estaba a punto de arrepentirse de sacarlo al mercado, finalmente ha logrado cautivar al mundo una vez más con su voz, su inspiración y su arte. El videoclip oficial fue lanzado la noche del 29 de junio en todas las plataformas digitales y la barranquillera vuelve a superarse con un talento arrollador y una puesta en escena que deja sin aliento. Como suele suceder con todas las canciones que compone Shakira, de inmediato muchos han tratado de interpretar si la colombiana sigue enviándole pullas directas a su expareja y a su novia. Ya sucedió con monotonía y con sesión 53, pero ahora, lejos de ser una ensoñación de sus fans, la misma Shakira es quien ha estrenado un canal de difusión en su cuenta de Instagram donde ha contado con lujo de detalles el trasfondo de la letra de Copa Vacía y la verdad es que no tiene desperdicio. En el video, Shakira renace como una espectacular sirena con pelo rosa, que termina en medio de basura, inmundicia y ratas, para luego ser aparentemente rescatada por su propio secuestrador, representado en Manuel Turizo, quien encarna a Piqué. Pero finalmente, tras la vida de apatía, aburrimiento y frialdad a su lado, después de que ya no quedara nada del amor que un día los unió, él termina por volverla al mismo lugar en la basura y lejos de su hábitat. A través de sus redes sociales, pocos instantes antes de que lanzara Copa Vacía, Shakira colgó el siguiente mensaje. Lo mejor de realizar videos es poder convertir en realidad ciertas fantasías y esta era definitivamente una de ellas. Es poder realizar todo ese mundo onírico y convertirlo en algo tangible, en algo que se puede casi oler, casi tocar. Y que genera tantas sensaciones. Pero es que además, yo creo que la figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma. Y esta sirena, en el video, llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero, rodeada de ratas. Y finalmente regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto. Queda clarísimo que Shakira ha querido nuevamente enviar contundentes indirectas a su ex, valiéndose esta vez del personaje icónico de la sirenita. Sobre todo tomando el significado más poderoso de la mitología griega, que representa a una sirena. Como sabemos, un ser mitad pez, mitad mujer, que con sus cantos atraía a los marineros para llevarlos a la perdición. A lo largo de las escenas, se puede ver cómo una Shakira sirena sale del mar, inconsciente, en contra de su voluntad, tras haber caído en las redes de su captor Manuel Turizo barra Gerard Piqué. Lo que llama la atención es la expresión del rostro de Turizo, una cara que refleja cargo de conciencia, como quien sabe que está haciendo las cosas mal, pero que le da igual. Y aún así, se lleva la sirena de su hábitat, para darle una vida mucho peor, tal como habría sucedido con Shakira, al tener que dejar su natal barranquilla y su carrera artística en Estados Unidos, para hacer una nueva vida en Barcelona, junto al padre de sus hijos. Una vida que se resumió en lágrimas, traición y dolor, tal como se refleja en el vídeo. Luego se ve cómo Manuel Turizo se lleva a esa sirena a una reducida pecera, con agua hasta la mitad, y es entonces cuando Shakira recrimina a Piqué su actitud fría, tal como lo dice en monotonía al decir que está más frío que la Navidad. Claramente, Shakira identifica la copa vacía con la falta de pasión en su relación con Gerard Piqué, y cómo ella, a pesar de todo, trató hasta el final de salvar lo que tenían ambos, al punto que se la ve viviendo un aparente síndrome de Estocolmo, contorneándose y acercándose a un Manuel Turizo que apenas le presta atención, pero nada funciona, tal como lo dice Shakira en una parte de su canción. Y eso quedaría precisamente reflejado en el vídeo con un Manuel Turizo que le da las espaldas, siempre atento a los videojuegos, mientras la sirena Shakira se hunde en su soledad en esa pecera casi vacía. En otro momento sale Shakira engalanada con joyas para una presunta cita, pero termina aburrida y sola en el sillón comiendo palomitas, algo que refleja que a pesar de todo el dinero y la fama, no tenía lo principal, la llama de la pasión con el padre de sus hijos. Todo termina con la sirena maniatada, con una cuerda que simboliza una vez más cómo fueron sus últimos meses al lado de Piqué, para terminar de nuevo en medio de la basura y las ratas. Ha trascendido que la letra es totalmente obra de Shakira, y que fue escrita antes de enterarse de la infidelidad, quizás por eso el trasfondo es mucho más melancólico, y como quien trata de salvar hasta el último segundo lo que finalmente no tiene solución, porque claramente ya había otra mujer en el medio. Lo cierto es que Copa Vacía es una canción que a pesar de conservar un estilo de reggaetón urbano, su letra está cargada de significado, metáforas y simbolismos, que van más allá del desamor y la infidelidad. Los fans de Shakira vuelven a celebrar que la cantante convierte en oro todo lo que toca, y a menos de 24 horas de su estreno ya acumula más de 7 millones de vistas. Déjanos saber qué opinas del nuevo tema de Shakira, que sin duda dará mucho de qué hablar, y síguenos para más vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!